Así que The Queen Angel y Meli Valen, ganadores en la reunión de hoy. ¡Partida! En la tercera del programa, la largada es mala para el Nordic, quedó en el último lugar y penúltimo el Fabuloso. Viene por la parte central River One a tomar el primer lugar, el 3 está dominando la carrera ya. Se está acercando el Fabuloso por la parte interior y viene con Ferra Auto a buscarlo. Mientras tanto, en el cuarto lugar está Gordo, en el quinto Deportivo, y está Alejandro Esliu penúltimo y Nordic anda fuera de carrera. Van en 23 los primeros 400, domina ahora el Fabuloso a River One y a Ferra Auto, los 3 ahora en una misma línea, pelean por el primer lugar. Luego a unos 3 cuerpos en el cuarto, está avanzando por dentro Gordo, luego Deportivo, seguidamente Alejandro Esliu sigue en Nordic en el último lugar. Ferra Auto pasa a dominar, levantó el jinete del 4, el Fabuloso quedó tercero, pasó a Ferra Auto a dominar la carrera. Mientras tanto, River One sigue segundo, el Fabuloso está en el tercero, y el caballo Fabuloso trata de volver a hablar por fuera. Mientras tanto, en el cuarto está el número uno, Gordo y Deportivo trata de avanzar desde el fondo. Alejandro Esliu también viene la pelea cuando se acercan a la última curva. El número 7, Ferra Auto, domina en 45-4. Cuando entran en la recta final, Ferra Auto tomó ventaja en el primer lugar desde el fondo. Deportivo trata de avanzar con fuerza. El caballo Deportivo trae una arremetida sensacional por la parte exterior de la cancha. Ferra Auto domina Deportivo, corre mucho, aunque está lejos, pero está avanzando con fuerza. Pero domina Ferra Auto, el número 7, les va a ganar Ferra Auto. La tercera del programa, muy fácil, es de Fernando Fuentes, ganó Ferra Auto. Segundo Deportivo, tercero Gordo, cuarto Alejandro Esliu. El quinto lugar es para River One. Luego llegó Fabuloso, el Fabuloso y último Nordic. El Fabuloso y último, el Fabuloso y Link. El Fabuloso y también�onde. El Fabuloso y el Fabuloso y el Fabuloso. Es el tiempo, el Fabuloso y el balance impirildo. Por favor. Este es el Fabuloso y el Fabuloso y el Fabuloso.